Pero nada más no tanto Porque somos muchas personitas Y que todo es por buen rollo ¿Puedo ser la última para ir comiendo? No Sí, Amy, puede ser la última ¿Puedo ser la primera? Sí, ser la primera ¿No quieres ser la primera? Pues si quieres soy la primera y así acabo ¿Cómo? Si quieres ir primero, está bien Adelante, no tengo ningún problema ¿Qué le pasaba, amigo? Si quieres soy la primera